Bajo la piel de la historia, corren las venas de Douglas, esos símbolos, la escuadra, las freyes de cinco puntas, incluso también alguien tan ignorante y degenerado como usted, puede percibir que rebosan energía y significado, yo soy ese significado, no soy esa energía, pero es la energía. ¿Acaso crees que el sol deslumbra su propia luz? Hay mucho más detrás de lo que asoma, puedes verlo, hay algo tremendamente erróneo en nuestra sociedad que se manifiesta a lo largo de nuestras vidas, los símbolos tienen poder, algunos sitios sueñan, se alimentan, construcciones son herramientas, directrices que no ves pero que están, generaciones paseando sobre ellas a su sombra, nunca la verdad será para ti, ¿qué es lo que se espera de mí? Queridos maestros, vine a mezclarme con vosotros, un destino superior que cumplir, visiones o vivencias, captó ondas que no son de este momento, he visto los ojos del futuro y no tenían luz, conciencias limitadas a un espacio reducido, ya no soy carne, solo puro concepto, pasado, presente y futuro coexistiendo, una resonancia de otro tiempo, un punto de ruptura con la realidad, a la disección del tiempo, la magia es roja, como la sangre, como el fuego, bebo de la luz del arquitecto, mi obra es el camino hacia el conocimiento eterno, recuérdame, estás rodeado de cosas que no puedes ver, sin espacio ni tiempo nada se mueve sin una portada macabra, de un magazine del 19 por lo menos, busco ascender espiritualmente, me revuelve las tripas, cuento anocheceres y planetas, estaba en algún hueco de lo no consciente, y pregunté a la materia por la muerte, andaba por lo oscuro y lo corriente, que se mezcla con el polen y lo no corriente, que se mezcla con el éter, un diálogo con mentes con osiris, ahí, al borde del quiebre, todo lo que entierra una pala pa' siempre, quedamos donde siempre hasta que un día no aparece, es más siniestro si es noviembre o octubre, si el saco que te cubre no tiene boquete, si las manos están llenas de sangre, el alma está llena de sangre, menos más que tengo un maletín con utensilios y trapo, un exilio cósmico con el diablo, con dios, un final que se veía trágico de lejos, figurita con tendones y cartílagos, extraño que sudan la verdad aunque estén en silencio, indago por las calles de su mente, de sus auras, si quieres te lo escribo en carta, y por mucho mal que hayan las palabras, no es lo mismo que un cuchillo, y por mucho mal que hayan las palabras, no es lo mismo que un cuchillo, pregunto a la nishama, no es lo mismo que un cuchillo. El mago calculando con la precisión de un médico, que es la cuarta dimensión, la química del intelecto, fluye y forma, no te pongas tenso, el cerebro se divide en dos, la guerra que se forma dentro, rituales con sangre, un pacto de hermandad con diabolón, ningún cabrón podrá nunca enseñarte, que es la parte incierta de nosotros mismos, el tiempo quizá no sea más que un punto, el rumbo que tomas formando un círculo, vengo a demostrar que lo que te enseñaron no es verdad, destapando el tarro de la quinta esencia, en la mente los dioses viven quizá, que un dedal de yodo sea la diferencia, de estar bien a perder la cabeza, la ciudad mezquina y sus aceras vierten sobre el hombre la maldad, torres de la iglesia en punta están como los dólmenes, quieren rezar pero tan solo a William Ben, abriendo el siglo XX algunas perderán el tren, sé que el corazón esconde un plan que los demás no saben, el día aprieta no me hable, es que pide el señor de aquí, los secretos de las catedrales, la calle y su empalme, la historia bañada en sangre, por si el mundo arde y corre, cuál será tu carga, las dudas que te asaltan forman parte de una sarta de ideas falsas, fuera de los principios y las morales, allí donde la luz del cielo se abre, donde vive el doctor Gould. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!